Fracción de un número. Primero baja la fracción que es un cuarto, D es multiplicación y ahora 176. Como es multiplicación, este número se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Mejor dividir, ¿verdad? Porque es división exacta. 176 entre 4 es 44. Quedaría 1 de arriba que estaba por 44. Y sale 44. Y fin. 186 entre 4 es 44.